Música Salido Santa Ana, ahí está con su camiseta tradicional, es de Santa Ana pegada a la alineación, el moreno Nicolás Galván con su camiseta tradicional, es de Santa Ana, en totalidad blanca, con pastores negros esta tiene masía, la mete para Salina, va a meter el pelotazo Salina viene del borde y dentro del arte, prácticamente por el arte, toda la línea del gole se queda para el gole, va a quedar para el borde del área y va a quedar para Álvarez, lo dio mal, va a quedar otra vez Álvarez va a quedar para el costado, va a quedar el borde del balón, también el latigazo por eso muestra el balón, cuidado que se viene Borges, Santa Ana con el balón ahora viene el latigazo si es como yo, si Flores tira el bombazo hacia adelante, la desviaron se puede maniobrar con el balón, contiene Nicolás Galván, va a meter el pelotazo largo va a saltar el borde, cabeza a borde, no al arco y borde fijo el edema, después del cabezazo de borde se puede maniobrar con el balón, contiene Nicolás Galván, va a meter el pelotazo largo va a saltar el borde, cabeza a borde, no al arco y borde tiro libre, ahí viene la orden penas, tiro de esquina para la visita cae la pelota por el segundo palo, saltábamos Salinas, el circuito este, pasa a Salinas le queda para Valdés, al borde del área la metieron en el área para Salinas, que logra dominar al borde del área le queda para Salinas, el arquero que manotea a Unión del Norte, hay un nuevo tiro de esquina cae al borde del área y se metió Olímpico nomás y es Olímpico, la mandaron adentro tiene, me parece que Salinas, fue Olímpico, bolazo empató Santana la baja Salinas, va a sacar el latigazo va a saber si puede sacar el latigazo cambia para el pico, Ledesma, a ver Ledesma, Ledesma, a Borde del área para Salinas ¡Incabar! ¡Alilipe, terno! ¡Va a luchar por esa pelota! ¡Porque! Porque, porque... ¡Finalde! del arquero de un Niño del Norte cae la pelota en el segundo palo ¡Van! ¡No jugó Paes! pero, me queda para fron, para Paes a ver Paes si va a poder sacar ¡No! ¡Vamos! ience y no pudo ser ¡Bien! 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 ¡Bien chicos! Gracias por ver el video.